¿Qué es el Polo de Desarrollo Económico? ¿Qué es el Polo de Desarrollo Económico? Es el Polo de Desarrollo Económico Es por eso que como ciudadanos nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena Se nos olvidó que como ciudadanos también tenemos unos derechos y unos deberes Pero normalmente exigimos nuestros derechos pero olvidamos nuestros deberes Y parte de los deberes que tienen los ciudadanos es ser vigilantes, es ser veedores de lo que ocurre en nuestras comunidades En la manera en que se conecte la fuerza pública con las comunidades podemos fortalecer distintos procesos de desarrollo Y que mejoran el tejido social en cada uno de los territorios Un reconocimiento muy especial a todos los soldados Sobre todo en época de pandemia Porque nadie les preguntó a los soldados si tenían que hacerlo o no Simplemente salieron a hacerlo porque cumplen con un deber Y también están siendo humanos en medio de todo esto Han dejado a sus familias para prestar el servicio por la patria Por todos y cada uno de nosotros Y han llegado a los territorios más lejanos del Caribe colombiano En lugares de difícil acceso Donde han llevado distintos insumos Que van desde simple combustible Para que una planta eléctrica pueda funcionar Y mantener un respirador funcionando Para que una planta eléctrica pueda permitir que una antena de telecomunicaciones Siga funcionando para que se puedan comunicar con el resto del país Son algunos de los ejemplos de lo que hacen nuestros soldados Pero también la obra magnífica que han hecho Por ejemplo al llevar a personas que tienen situaciones graves de salud Utilizando los helicópteros del Ejército Nacional Trasladando a personas que necesitan con suma urgencia Trasladarse a las principales urbes para ser atendidos en temas de pandemia Un reconocimiento nuevamente a todos estos hombres y mujeres Que durante la pandemia han puesto lo mejor de sí Para que todos los colombianos y las distintas comunidades Sobre todo aquellas, las más alejadas, las de difícil acceso Puedan contar con una mano amiga que se llama el Ejército Nacional Ejército Nacional Patria, honor, lealtad